Eran las 11 y 25 de la mañana en este punto de la Vizcaya 625 cuando un camión chocaba contra un ciclista. Los sanitarios no han podido hacer nada por la vida del hombre de mediana edad que ha fallecido en el acto. No llevaba identificación por lo que todavía no han trascendido más datos. El conductor del camión de 34 años no ha resultado herido pero ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Galdacano con una fuerte crisis de ansiedad. Tras el accidente la carretera ha permanecido totalmente cortada pero antes de media hora han conseguido abrir un carril y restablecer el tráfico. Sobre la una del mediodía han llegado las autoridades judiciales para proceder al levantamiento del cadáver y tras retirar el camión ya se circula con normalidad. La Erchancha ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.